¡Vamos a ver! Hola, soy Eber Duñe, y en el Test Drive de hoy vamos a someter a una exigente prueba de manejo a este clásico de las calles y los circuitos argentinos, el Dodge Polara. ¡Era Eber! ¡El Test Drive! Primero que nada, hablemos de la estética, de su aspecto exterior, porque el auto, igual que la comida, entra por los ojos. El Polara, buque insignia de la marca, actual, rasgos finos y alargados, como pedo de visita. Es un auto de los largos, 5 por 1,80. En una cuadra normal no te entran más de 5 de estos. Si venís por Jonte y querés doblar en pasaje chimborazo, por ejemplo, tenés que meter 3 maniobras, incluyendo una marcha atrás. Es un sedán, 4 puertas, 145 HP, 3.800 centímetros cúbicos, 6 cilindros. Morfa más que Jorjito Porcel en un tren de un libro. Manjalo. El baúl es interesante, 330 litros de capacidad. O sea que entran 330 litros de cerveza fresca. Para tener un comparativo, es lo que se escabió en el bautismo del hijo del tanque Norenberg, además de sidra y fosforitos de jabón y queso y canapé de palmitas. Además, posee un torque de 250 newtons a 3.000 revoluciones por minuto. Impresionante. A ver, ¿qué es torque? ¿Torque? No sé, estaba en el guión. Me dijo a Toscani que lo diga que quedaba bien. ¿Está mal? A ver. ¡No te ames! ¡Pues bueno! ¡Cierro! El interior es atractivo, un habitáculo cómodo y un talero de fácil lectura. Velocidad, revoluciones por minuto, temperatura del agua y del aceite. Velocidad, freno de mano, no lo pudimos encontrar. No está acá en el mail, Osvaldo. ¿Dónde está? Está en manual acá. Qué mal que estamos trabajando, ¿eh? Si no se puede, estamos elaborando mano, Osvaldo. Yo no encuentro el freno de mano. Y en el caso se lo voy a buscar en vivo. El habitáculo es generoso. Pueden entrar seis pasajeros cómodamente sentados. Incluso sumar un arquero, si es necesario. Para uso familiar, en el asiento de atrás entran cuatro tías. Muy bien. Como negativo, digamos que no tiene computadora de a bordo. Pero por sus dimensiones, puede adaptarse tranquilamente una Commodore 64 o una Atari con un TV de 14 pulgadas. Hay lugar. Tecnológicamente, tenemos que decir que pierde ante otros autos del mismo segmento. Ya que no posee antena automática. Sistema sube solo, que se despliega cuando uno prende la radio. Este es manual. Sin embargo, Yaba 128 ya lo trae. Lo mata. La dissonarización del motor es un poco débil. Se escucha mucho, parece un Perkins V8. Hace más ruido que una aspiradora vareña. Taponada. Una discusión matrimonial acá adentro puede ser fatal. Es causal de divorcio, porque no la escuchás. Tiene un subviraje muy dificultoso. Al ser un vehículo largo y tracción trasera, si te descuidas, en cualquier esquina, te clavás en un kiosco de revistas o en una parada de bondi. A ver si lo puedo dar la vuelta. Lo que hacés fue buenos brazos. Con estos seis brazos prácticamente ya estás, ya entrenaste. Ahí lo saqué, di la vuelta. ¡Vamos, carajo! La bocina no viene de fábrica. Esta bocina está atuneada. Es una bocina polifónica. Típica bocina que hace llenar el culo de preguntas a cualquier teatro o ciclista. Hasta aquí el test drive del Dodge Polar. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Osvaldo, voy a ver si consigo un subridor para comprar suelto y si no, terneré a un auto acá de estacionamiento. ¿Cómo morfa este bicho? Mirá que le puse 20 mangos en la mañana y me mató. En un test drive me lo mató.